Está Eusau Sanito de línea del mar, fecha 11 del torneo nacional, 88, jugado el sábado 17 de septiembre y Católica contra Everton, gran remate y en la línea, claro penal, minuto 31, que cobra el árbitro Ulises Espinosa un minuto más tarde, Rubén Espinosa, nota el 1-0 para Católica a los 10 minutos, Osvaldo Damiano había desperdiciado un penal para Everton público, 6.844 personas, y en el segundo tiempo, iniciado, remate cruzado, un palo gol de Lucas Tudor, minuto 47, deja las cosas...